Prepárate, prepárate porque esta noche tendremos que escuchar varias veces que nuestra hija le ha destrozado la infancia a Martín. Que no, mujer, que ya verás como ya no piensan en eso. Ramón, coño, que no te has cambiado los calcetines, que dar cuenta, vas con un tomate ahí con una catedral. Es que con todo el follón se me ha olvidado. No pasa nada. ¿Verdad que no? Nada. Oye, Mónica, de verdad, ¿no te quieres quitar las botas? No, 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 de verdad, no, gracias, no me apetece. ¿Y sí, mujer? Que no. El suelo está calentito, ya lo he dicho. Que ya he dicho que no, coño. Estábamos comentando que igual mañana te apetece hacer una paella. ¿O prefieres que cocine un labio? No, ¿puedo hacer una paella? Me parece buena idea. Ya sabéis que la paella es lo que más me gusta de vuestro país. Bueno, si la hago yo, estoy de acuerdo. Pues tenemos otras cosas que tampoco están mal, ¿eh? Yo la he probado en dos ocasiones. Las dos hechas por ti, Ramón. Y las dos me han parecido impresionantes. ¿Sabéis lo que sería precioso salir a ver la aurora morea? Buena idea. ¿A qué hora sale? Para estar atentos. Tranquilo, que nos va a sonar la alarma. ¿Cómo? Bueno, mira, en Nokia hemos desarrollado una aplicación que te informe de dónde y cuándo van a salir las auroras. Bueno, aquí todo el mundo la tiene en el móvil. Es brutal. ¿No te parece brutal, cariño? Uy, sí, una maravilla. Sí. A ver, la descarga. En España te va a ser la mar de útil. Esta, ¿no? Ahí está. Es un choque entre las partículas eléctricas del viento solar y los campos magnéticos de la Tierra. Muy bien, Ramón. Es que desde que se acaban los billetes de avión, él y Martín no han parado de informarse sobre Finlandia. De verdad, todo el tiempo delante del ordenador buscando todo tipo de informaciones. Estaban muy ilusionados. Sí. Estaban. Cuando esas partículas chocan, producen un efecto mágico. Atención al matiz porque no es lo mismo. De hecho, la magia como tal no existe. Por supuesto que existe. Denominamos magia todo lo que produce un efecto mágico. Precisamente, el otro día estaba pensando y uno es... Ciencia oculta que pretende producir altos riesgos con seres sobrenaturales y fuerzas de la naturaleza. Lo que hacen estos jugadores de manos es otra cosa. A ver, la magia es jugar con la ilusión de que algo aparentemente imposible sea posible, ¿no? Eso es. Es entrar en el juego y dejarse llevar. Nuria, ¿también fecha lo mismo? Bueno, no sé. Es un poco de todo, ¿no? Me sorprende mucho este razonamiento. ¿Eh? Los chavales tienen que comprender que no pueden gritar mientras alguien está haciendo un espectáculo para ellos. Ya, pero es que eso es tan vuestro. ¿El qué? Gritar. ¡Oh, Navi! Pero si es verdad, si gritáis por todo. Aquí es muy difícil que alguien grite, pero ahí gritáis todo el día. No todo el mundo. A ver, que hablo de tendencias generales. Mira, oh, Navi, yo podría gritar mucho esta noche. Razones no me faltan, ni ganas. ¿Eh? Pero mira, no lo estoy haciendo, ¿comprende? No te lo tomes como algo personal. Mira, lo que quiero decir es que, mira, Nuria a veces pone la televisión de ahí y sale de esos programas con esas mesas de debate donde todo el mundo grita. Es que es imposible entender a alguien. Aquí, si alguien te gritase de esa manera, probablemente jamás volverías a hablar con esa persona. Aquí solo se grita por algo muy grave. Muy grave. Lo que hacen en la tele no es lo que pasa en la calle, ¿eh? Voy a preguntar a mis amigos. Tengo mucha curiosidad. ¿Cómo? ¿Pero qué quieres preguntar ahora? ¿Si gritamos? No, lo de la magia. ¡Ah! Es que estoy muy desconcertado. Quiero saber si es un problema mío o se trata de un problema de país. Quiero saber si la gente cuando va a ver un espectáculo de magia lo hace como un acto de evasión, sin más, o quiere descubrir el truco. Me gusta tanto la palabra descubrir. Es que sospecho que vuestra recepción de la palabra magia, la mía, puede ser un tema de idiosincrasia de país. ¡Madre mía! ¿Estás seguro? Claro. Es que hay genética de país. No llegan ni a pisar mi conserjería. La mentira los salva del castigo. Es que eso es algo también muy vuestro. El castigo como único método para resolver conflictos. Vaya, pues parece que eso lo hacemos bien la paella, ¿eh? Bueno, yo indagaría un poco más, ¿eh? Porque con esa cosa tramposa que tenemos en el ADL, oye, igual la paella la inventó un finlandés y se la apropió un valenciano. Venga, Mónica, por favor, coger distancia y poner sobre la mesa aspectos contradictorios de vuestra... Bueno, perdón, perdón. De nuestra sociedad tampoco es para ponerse a la defensiva, ¿no? ¿De la nuestra o de la vuestra? Ya me entiendes. No, no te entiendo. Oye, perdona, pero tú sigues siendo mi hermana. Es decir, ¿me puedes decir que queda de aquella choni? Sí, sí, choni, choni, ¿eh? Choni. Que se peleaba a gritos con todos sus novios. Sí, sí, significa chonito. No, 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 tenía un carácter. Sí, la que hacía peleas y se pasaba horas y horas en los recreativos jugando con una maquinita que tenía trucada para no tener que poner monetas. ¡Lulia! He cambiado como todos. No sé, supongo que el hecho de vivir aquí quizá me ha hecho modificar ciertos pensamientos o comportamientos, pero vamos, que se llama evolución, ¿eh? A veces para evolucionar va muy bien salir un poco de casa, Mónica. O sea, open mind. Ay, qué final te ha vuelto, Isabel. Ay, Dios mío, mira. Me he fijado que eso también lo hacéis mucho. Cuando una persona se va, todo el mundo habla de esa persona. Y he pensado que aprovecharíais que habíamos salido para hablar de nosotros. Bueno, basta, ¿eh? Basta. ¿Qué pasa? Ahora también os están llamando criticones, ¿eh? No he puntualizado hablar mal. He dicho simplemente hablar. O cuando alguien se levanta de una cena, el resto de comensales hablan de esa persona. Me parece que Olavi se está pasando, ¿eh? Que nosotros tenemos mucha paciencia, ¿verdad, Ramón? Pero se nos está agotando, ¿eh? Venga, Siora, por favor, ya está bien, ¿eh? Y ahora, por favor, ¿podemos pactar qué vamos a hacer esta noche con los niños, eh? Porque es que yo me he venido hasta aquí, cruzándome Europa toda enterita con un forillo de cojones, gastándome un montón de pasta que no me sobra para que mi hijo pudiese ver a Papá Noel. Y parece que ese plan se ha ido a la mierda, coño, Nuria, aparta el Hare Krishna este, coño. Que me he caído. Que qué peste, de verdad. Ay, no sé, yo qué sé, pues no sé. A ver qué podemos hacer. A ver si lo entiendo. Cuando la niña tenía dos años y os cruzabais con Papá Noel, ¿qué le decíais? Cuidado, hija, que es un farsante, un impostor. Arráncale la barba y la peluza y comprobarás que es un Manolo cualquiera. No, simplemente le decíamos que era un señor disfrazado interpretando un personaje, como cuando la llevamos al teatro. Sí, que es un juego que hacen los padres con sus hijos, pero que a nosotros no nos gusta jugar. No nos parece ético engañarla. Ah, ya entiendo. Las demás familias son malas porque engañan a sus hijos, pero vosotros hoy más bajos que nadie. Es eso, ¿no? Pero es que yo no necesito menospreciar a los demás para decir la verdad a mi hija. Perdona, tú has dicho que los demás padres mienten a sus hijos. No, 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 no. He dicho que lo hacen porque creen que es bueno para ellos, pero que nosotros pensamos distinto. Pero bueno, vamos a ver, a ti tus padres... ¡No, hija! ¿Qué pasa? ¿Qué he dicho? ¿Por qué motivo desayunamos, eh? ¿O por qué nos ponemos el pijama por las noches? ¿Por qué nos duchamos de pie en lugar de hacerlos sentados? A ver, que podemos reflexionarlo todo, pero yo no lo necesito para saber que a mí me gusta la Navidad y que me encanta Papá Noel. Pues yo tengo muy claro que es una mentira. ¡Eh, hola, vi, por favor! Pero es que este país vive prácticamente de Papá Noel. Ay, por favor, en serio, ¿podemos cambiar ya de tema de verdad? ¿Nos parece? Unos turrones, va, de los que habéis pedido los turrones. ¿La anfitriona pone paz? ¡Qué enfadero! Dios. ¿Por qué no se lo cree? ¿Que no se cree que un ratón vaya cogiendo los bienes de los niños? ¿Lo hace para hacerse un collar? Me ha preguntado. A mí aún me ha resultado más siniestro imaginarme ahí a un ratón cargado con collares hechos de dientes de leche. ¿Vosotros qué le habéis contado a vuestra hija? Pues nosotros le hemos dicho, Aina, la muerte es un tránsito irreversible hacia la nada, hacia el vacío más absoluto. Y tiene que estar presente en nuestras vidas porque quizá mañana nosotros mismos dejaremos de existir. ¿Eso le habéis dicho? Estás enfermo, coño. Estáis todos enfermos en este puto rincón del mundo, pero ¿qué os pasa? ¿Os faltan horas de sol, eh? O esta mía es gaisa del vino caliente que os ha nublado la razón. El cielo es una excusa basada en supuestos religiosos. ¿Pero quién habla de religión? Estamos intentando suavizar un golpe que puede ser terrible, muy duro para un niño tan pequeño. Hay que darle respuestas claras, sencillas. Mentiras, otra vez. O metáforas, claro. El cielo puede ser una metáfora de los recuerdos. A ver, esas estrellitas son ellos. Y a ellos, a nuestros muertos, los tenemos siempre presentes y llenos de luz. Mónica, ahí te has pasado, ¿eh? Ya te pones otra vez de su parte, hijo. Fíjate qué casualidad. Tanto Papá Noel como el cielo son inventos religiosos. ¿El origen de Papá Noel es religioso? Claro. ¿Era el obispo Nicolás? Pues obispo sin niño, mala combinación, ¿eh? ¿Te crees mejor, verdad? ¿Cómo? Sí, mejor que nosotros. Mira, creo que vivimos en un país más civilizado, así. Y una mierda. ¡Órrica! ¿Qué pasa? Oye, tú no podrías darme las razones que solo fuera con una vez en tu vida. A ver, cariño, que yo te la doy siempre. Bueno, pero cuando la tienes, ¿sabes? Pero es que las estadísticas lo confirman. Más esperanza de vida, mayor índice de escolaridad, menor de paro. Las matemáticas no engañan. Gracias, Ramón. Bueno, vosotros también sois líderes en suicidios, en depresión por habitante y en lanzadores de estos, de estos que se chican. Gracias, Ramón. Las matemáticas no engañan. Sí. Pero nosotros hemos desterrado por completo la religión del ámbito de la educación. Aún Algoña y nosotros. Pero cariño. Oye, que vivimos en un estado aconfesional, ¿o no? Venga, Mónica, por favor, que en el colegio los niños montan el mesébrica y cantan villancicos. Brilla la estrella que alumbra Jesús. Que es tradición, Muriel. Bueno, vamos a ver, por favor, ¿qué hacemos con Martín, que quiere hablar con Aina? No, no, lo quiero lejos de esa niña. Pero, ¿por qué tenéis tanto miedo de que hablen? A mí me parece una buena idea. Ahora Martín está empezando a desarrollar un pensamiento abstracto. Martín tiene preguntas. ¿Y Aina le puede dar estas respuestas? Aina es más pequeña que Martín. No tiene que darle lecciones de nada. Pero tiene respuestas que Martín no tiene. ¿Quién es Papá Noel? ¿Dónde vamos cuando morimos? ¿De dónde vienen los niños? Eso, eso lo tiene muy claro. Demasiado. Demasiado. Sí, sí. Que lo han dado desde años su cole. Sí. A ver, Dante es un niño negrito que va al cole. No le llames negrito, cariño, llámale negro. Pero, 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 ¿es pequeñito? Bueno, a lo que pasa. No pasa nada, pues. A un niño negro. Más mono, Nuria. Moni. ¿Qué pasa? ¿Qué he dicho ahora? Mono. No, no. Es verdad. Bueno, pues el caso es que a un niño de la clase de Martín le dio amor. Para preguntar. Mario Solano. Ese haría buenas vigas con Aida. Sí, se pasa el día preguntando. Bueno, pues el caso es que el niño este, Mario Solano, preguntó que cómo podía ser eso. Y la profesora les explicó. Pidió permiso. Los diferentes tipos de familia y las diferentes maneras de tener hijos. Y ya está. Y ya está.